En primera instancia, el primer reconocimiento que queríamos hacer refiere a que nosotros desde la creación del Instituto tenemos algunos consejeros, directivos que siguen estando desde los inicios representando a diferentes gremiales del sector lácteo y para hacer este reconocimiento le vamos a pedir a Rubén Núñez y Eric Jassner que están aquí, que suban al escenario. Y bueno, lamentablemente por situaciones de salud, tanto Sergio Filgueiras como Alejandro Pacheco y Alberto Obrin, que eran los otros consejeros, no nos pueden acompañar hoy, lamentablemente. Pero bueno, van a pasar los compañeros del equipo de Inale a hacerle también entrega para tomar la foto. Le pido al equipo que vaya pasando. Ricardo, subí. Vamos a sacar una foto con todos los reconocimientos también que íbamos a entregar a los demás consejeros, que después Ricardo se los daremos en el consejo cuando nos encontremos. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir rápidamente. El segundo reconocimiento, como todos los años, el Inale normalmente todo el año trabaja con los periodistas que siempre nos están apoyando en diferentes actividades, en información que se publica y demás. Así que nos gusta todos los años reconocer a algunos de los periodistas. Vamos a pedir a Gustavo Travieso y a Jorge Borlido que por favor pasen al escenario, que son en este año los dos periodistas que decidimos reconocer. Y le vamos a pedir a Catalina Rava y a Silvana, que son dos consejeras de Inale, para que entreguen el reconocimiento. Bueno, y por último, siempre ustedes saben que las diferentes gremiales de nuestro sector realizan actividades que muchas veces superan lo que es la actividad solamente hacia la lechería y de alguna manera tienen diferentes emprendimientos que son loables y que destacables además. Y en el Instituto de alguna manera el año pasado empezamos a generar una instancia de poder premiar algunas de las cosas que se están llevando adelante y que todos tengamos la oportunidad de conocer qué es lo que se hace. En este año vamos a premiar a La Casilla por la creación y puesta en marcha de Uncaif y al Banco de Ferrajes Pedrín Parra de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Así que le vamos a pedir en primera instancia a Nelson Sena y Carlos Bentancur de La Casilla y a Richard Díaz y Héctor Antonio Pizorno de San Ramón que pasen al escenario, por favor. Y a Eduardo Viera y Jorge Marzaroli, dos consejeros de Inale para que hagan entrega a los reconocimientos. Gracias. Gracias. Bueno, bien. Muchas gracias. Y le vamos a invitar a los dos emprendimientos que por favor tomen asiento y que nos cuente por lo menos alguno de ustedes qué es lo que se hace en cada uno de ellos. Buenos días. Antes que nada queremos agradecer en nombre de las 26 familias que formamos parte del campo de forraje y en nombre de la Sociedad de Productores de San Ramón anhelarles por este reconocimiento del trabajo que se hace en el campo. No sé, el campo arrancó en 2011 cuando Colonización compró a una empresa de Argentina el campo y se lo otorgó a la sociedad y ahí surgió el grupo. Básicamente es un campo que está plantado de alfalfa donde la idea es que cada productor que somos vecinos de la zona podamos sacar fardos y aumentar la producción en nuestro propio campo. También no se quedó solamente en plantarlo, se ha tratado de seguir buscando formas que el campo produzca más. Últimamente, lo último que se pudo hacer ahora es la creación de una represa, que bueno, si Dios quiere, es el día que esté funcionando eso. La idea es que el campo pueda aumentar realmente la producción y en realidad seguir beneficiando, en realidad que nosotros podamos aumentar la producción en ese campo y también en el campo nuestro. Y un poco también, no surgió como eso, pero pienso que también este campo ha servido también un poco de ejemplo, puede ser de, no me sale la palabra, como para que otros campos que estén surgiendo puedan también un poco seguir los pasos nuestros y nosotros hemos ido a veces un poco para adelante, a veces pasa algo y bueno, y tenemos que ir sobre la marcha viendo cómo seguimos con el campo. Somos unas cuantas familias, no son todas las familias iguales, la producción de cada familia también no es la misma, pero bueno, con un poco de sacrificio se ha podido seguir en el campo, ya van 7 años y yo pienso que la idea es continuar lo más posible. No soy muy bueno para hablar, disculpenme. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo dos privilegios, uno por estar invitado y otro por, si bien estar representando a la casilla, ya no soy productor de leche, pero parte de las cosas de la vida hace que en tiempos donde las necesidades y la gente hace cosas importantes por lo demás, nosotros pudimos interpretar lo que un conjunto de 10 madres es la casilla, cuarta sesión de flores, ahí en ruta 23, se presentaron un día a la directiva y nos plantearon que para ella sería importante que la casilla se hiciera cargo de un CAIF y de poder llevar adelante eso. Lo tomamos en el 13, fines del 13 y en el 14 empezamos a trabajar. Logramos convencer a dos monstruos grandes de nuestra enseñanza que por un lado es el plan CAIF y primaria, que firmaran un convenio que en la escuela 32 de la casilla, aparte de estar en la escuela, en otra parte funcionara el CAIF y después de 3 años de hacer que eso adelantara, se firmaran esos convenios, esos acuerdos, en el año que pasó, en el año 2017, alrededor del 24 de noviembre de 2017 pusimos en funcionamiento el CAIF rural para nosotros el ruralito, para INAO la casilla 2 y de esa manera lo que llevamos adelante entre otras cosas fue lo siguiente, comprender que las madres en ese periodo, las esposas, las compañeras de todos y cada uno de ellos, los hijos de los tamberos y de las tamberas tuvieron un lugar de calidad, de formación y de enseñanza en un área rural, cosa bastante difícil en este país que de alguna manera a nosotros nos importa de sobremanera porque va de la mano de lo que decía Ricardo, entre otras cosas, y cuando apuntamos sobre todo al valor, lo que decían los anteriores expositores, de los valores humanos de las personas que trabajan y viven de su producción diariamente. Muchas gracias. Gracias.